Que tarde tan triste Que solo me siento Un verso en mis labios comienza a crecer Y como algún ángel que bajó del cielo Desde la arboleda te miro volver Y como algún ángel que bajó del cielo Desde la arboleda te miro volver Dos pétalos suaves que en el viento juegan Y en las rosas marca un temprano morir Y así es el destino de las cosas bellas Tú como las flores tenías que partir Y así es el destino de las cosas bellas Tú como las flores tenías que partir Cuando a mi llegue la noche Trepado en un rayo de luna Me iré a verte muchacha Allá entre los astros Y sentir de nuevo el calor de tu piel A verte muchacha Allá entre los astros Y sentir de nuevo el calor de tu piel Las flores silvestres Que adornan la tierra Que tapa tu cuerpo Que tanto adoré Y la cruz aquella Que clave en tu tumba La llevo en mi pecho Clavada también Y la cruz aquella Que clave en tu tumba La llevo en mi pecho Clavada también Las aguas del río Murmuran tu nombre La costa morena Te mira al pasar Y en una guitarra De azules acordes Se quiebra dolida mi voz al cantar Y en una guitarra De azules acordes Se quiebra dolida mi voz El cantar Cuando a mí llegue la noche Trepado en un rayo de luna Me iré a verte muchacha Allá entre los astros Y sentir de nuevo el calor Y sentir de nuevo el calor de tu piel A verte muchacha Allá entre los astros Y sentir de nuevo el calor de tu piel Y sentir de nuevo el calor de tu piel Y sentir de nuevo el calor de tu piel Y sentir de nuevo el calor de tu piel